Froilán Flores, Presidente Nacional, Asof. Froilán, queremos saber cómo fue la situación de las ferias libres cuando se produjo el estallido social. Mira, yo creo que como toda la vida, las ferias libres estuvimos presentes en las peores circunstancias que está viviendo Chile, con las cuales nosotros no solo ya le dijimos, somos parte de ellos. Ahí está. Creo que cumplimos con nuestro deber de poder mantener la alimentación de los chilenos. Eso es nuestro tributo al proceso de desarrollo de los movimientos sociales en Chile. Somos parte. Nosotros tenemos una cesantía disfrazada en Chile, que están en las colas. Una feria de 300 puestos tiene tres veces más la cantidad de comerciantes ilegales. Y eso es producto de una situación del sistema. Yo creo que los colegas siempre están disconformos con eso, pero para poder ver este problema tenemos que verlo en más profundidad, evaluarlo con los municipios y también las regiones con las intendencias o con los encargados y a nivel nacional con los ministros. Tanto que se habla de la alza de los precios. ¿Es un tema realmente en la feria libre? En realidad, hemos estado diciendo del cansancio, solamente subieron tres artículos, que fueron las papas, la zanahoria y los plátanos. Y el principal problema fue que hubo un pequeño desabastecimiento, producto de que no se podía llegar los camiones ya sea del sur con las papas o de los puertos los plátanos y del norte o de Chillán también, de Serena o Chillán, la zanahoria. Temuco también llega a la zanahoria. Entonces los camioneros no se atrevían a venir y tampoco tuvimos seguridad. El principal motivo creo yo es que el Estado no nos entregó seguridad. Y como son, la solicitamos el día domingo en una región que tuvimos la moneda. Y lamentablemente la autoridad tiene oídos sordos con nuestros sectores. Froildán, el canal de abastecimiento tradicional, que es el de la feria libre, pequeña agricultura familiar, campesina, pesca artesanal y consumidores, de alguna forma se validó en esta crisis. Ahora, ¿qué demandas ustedes van a prepararse de aquí en adelante como gremio y como sector? Yo creo que hay dos caminos. Uno al interior del gremio, que significa avianzar la organización, poder poner las reivindicaciones del sector como feria, en primer lugar, asociada con las reivindicaciones de los campesinos y de los pescadores artesanales. De los campesinos, el tema de la sequía, este otro año, este otro año, recalco, no creo que tengamos los precios de hoy día, porque los sectores que hoy día nos abastecen no tienen agua. ¿Qué vamos a hacer, chicos? La pesca artesanal está sufriendo. Los pescadores ya hace mucho tiempo que tuvieron que achicar las redes para poder conseguir algo de pescado. Y más encima, como los precios están subvalorizados, hoy día los pescadores artesanales, la información que tenemos, oficial, es que están vendiendo sus cuotas a la gran empresa. Y en Chile, la pesca artesanal está siendo arrasada también por la pesca de arrastre de las empresas transnacionales. O sea, las cinco familias están haciendo un gran daño, que son las cinco familias que gobiernan el país. Por ejemplo, a nosotros, para estos momentos de crisis, debían habernos dado un salvoconducto inmediatamente cuando se dio el estado de sitio. O sea, el toque queda, perdón, el estado de sitio todavía no, afortunadamente. El toque queda porque vendimos productos de primera necesidad. A las grandes empresas se los dieron, y a las ferias libres no querían dárselo. Gracias a muchas gestiones y contactos personales, logramos conseguirlo. Pero debemos validarnos más, y para poder validarnos más, debemos mejorar nuestra organización en alianza con los campesinos, en alianza con los pescadores, y por qué no también con los artesanos que vendan sus productos a las ferias libres, y las pequeñas y microempresas que nos abastecen una gran cantidad, especialmente con detergentes, con los papeles confort, los papeles higiénicos, todas estas cosas que nos susten la pequeña y la mediana empresa, y que hoy día no tienen tampoco resguardo. Yo creo que esa es una de las principales, como les dije, reivindicaciones que debemos tener. Perfecto, soy Landa. Gracias. Muchas gracias. El Feriante TV, la voz del comerciante de Ferias Libres. Contáctenos en www.azof.cl Twitter, arroba ferias-libres Facebook, slash Ferias Libres de Chile Instagram, arroba ferias libres Reddit, arroba ferias libres Instagram, arroba, погusar Instagram, arroba ferias libres Facebook, arroba ferias libres webes Instagram, arroba ferias libres